Unas palabras Es un frío del nado El primer año del año Fecha y hora Fecha y hora Primero de enero del dos mil seis ¿Qué tal? O sea Ya pasamos la mitad de De los diez años De hecho es nuestro sexto amanecer Sí, nuestro sexto amanecer A las siete O diez y seis minutos Sí ¡Corte!